Vamos a hacer la entrega de este quinto concurso fotográfico Ciudad Romana de Oculin, un concurso que ya en su fecha lo tenemos que haber hecho, pero debido a la pandemia y a como nos encontramos, pues hemos ido aplazándolo para poderlo realizar y qué mejor que ahora, que ya el calendario está a la venta y está en la calle en este caso, pues hacer la entrega de esta edición. Vamos a empezar por el tercer premio, en este caso pues recayó en Eduardo Fernández Cedeño, un premio de 100 euros en su diploma y esperemos que venga a recaer. Así está. Segundo premio, en este caso son 150 euros, diploma y la felicitación de todos nosotros para Raúl Lemos Novela. Lo entrega. Y el primer premio de esta quinta edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Oculin, para una de las de nuestras artistas conocidas, como es Noelia Castilla García. El primer premio de esta quinta edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Oculin. Gracias. Gracias.